Peña, hombre mío, como te ha dicho a tu beso, encendido corazón, beso de cura y rata por tu ser, tal vez en la que a él le clama, que yo te pillo tu mano, hijo, tu ven sin volver. Para mí, todo es negro y en ti piernas vivo sin ti, para mí, todo es negro y en las sombras gírate perdí. Peña, hombre mío, como te ha dicho a tu beso, encendido corazón, beso de cura y rata por tu ser, tal vez en la que a él le pago, que ya te pillo tu mano, hijo, tu ven sin volver. Para mí, todo es negro y en ti piernas vivo sin ti, para mí, tú eres negro y en las sombras gírate perdí.